...sentido de responsabilidad y profesionalismo demostrado en el desempeño de sus funciones a los siguientes elementos, suboficial Matías Bautista Fabián, sector Padierna, perdón. Altrego Zamora Gómez, policía segundo del sector Padierna. Ramón Antonio Luis, policía segundo del sector Padierna. Gerardo Jurado Galicia, policía primero. A la policía segundo, María del Rosario Rillo Montaña. Muchas gracias. Al policía Javier Ramírez Sánchez del sector Fuente. Al policía segundo, Miguel Segundo Monroy. Al policía Fernando García Mendoza. Al policía Erick Fierro Medrano. Al policía segundo, José Adrián Reyes Reyes. Al policía Iván Lucas Ordaz. Al policía primero, Iván Rolasco Ramírez. Al policía segundo, Núñez Álvarez Raúl. Al suboficial Hernández Martínez Benito. Al suboficial Hernández Martínez Benito. Y por último, al policía segundo, Humberto Reséndiz Romero. Gracias. 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 Gracias.